Buenas noches Mariano. Muy buenas noches Azul, muy buenas noches Juan. Buenas noches. Pues hay una serie de medidas Mariano que ya todos conocemos, que tienen que ver con el estornudo de etiqueta, con la sana distancia, el uso de cubrebocas, pero añaden, y me gustaría que fuéramos muy puntuales, con las medidas que se añaden en la reapertura de estos tres nuevos espacios, las albercas, los museos y los cines. ¿Nos puedes ayudar para que la ciudadanía conozca de estas nuevas medidas, por favor? Bueno, así es, pues más allá de las diez reglas básicas para todos los negocios, que incluyen, por ejemplo, el uso de cubrebocas y careta para las personas que atienden, los filtros sanitarios a la entrada que hemos visto, por ejemplo, en las ciencias departamentales o en algunos otros establecimientos, donde se detectan síntomas, se toma la temperatura, la sana distancia, la desinfección constante de las superficies, el privilegiar la ventilación natural, y en donde no es posible eso, pues lineamientos muy estrictos para el aire acondicionado, con filtros de desinfección y un porcentaje de extracción al exterior, el registro, por supuesto, de todas las actividades en el sitio COVID-19.com.x.gov.mx, de bonan medidas sanitarias, y para los negocios más grandes, pues incluso la realización de pruebas de manera semanal para aquellos que tienen más de 100 empleados. En el caso específico de albercas, ya se había permitido las albercas al aire libre cuando se reactivaron los centros deportivos, justamente para actividades al aire libre, esto es decir, no están abiertos las zonas de gimnasio, pesas y cardio, simplemente actividades al aire libre, y ahora también albercas tanto techadas como abiertas. ¿Qué medidas específicas tienen? Bueno, pues, no compartir equipos como tablas, borras, gogles, flotadores, etcétera, mantener una distancia entre las personas, de preferencia una persona por carril, promover, por supuesto, la higiene personal, y el martes que se abren museos, pues, para las personas usuarias, el uso de cubrebocas al interior del museo en todo momento, un aforo del 30%, la sana distancia en filas y al interior del museo, y, pues, no entregar ningún material impreso ni volante. Y, pues, flujos muy específicos del recorrido para tener una entrada, una sola entrada, una sola salida, que las personas no se crucen al interior, y, por supuesto, fomentar el pago por medios electrónicos, incluso también boletos electrónicos. Para los cines es un poco similar el uso de cubrebocas durante toda la función, aforo al 30%, evitar en la medida de lo posible acudir en grupos grandes, respetar la sana distancia, para eso se van a señalar los atientos que quedan cancelados, para que las personas no se sienten pegadas a otras, por supuesto que esa es una práctica ya común en los cines, fomentar la compra de boletos por internet, y en el caso de los cines, al ser, sí, un espacio cerrado, pues, medidas muy específicas que deben de cumplir los establecimientos sobre el tema de la ventilación. En este caso es 40% de aire hacia el exterior, de extracción de aire hacia el exterior, y está prohibida la reciculación al interior del aire. Y esto, más filtros y otras medidas sanitarias que se implementan en el sistema de ventilación. Mariano, sobre el tema de los bares, de los antros, de los salones de fiesta, queda clarísimo que no es que puedan reabrir, sino que tienen, de alguna manera, que convertirse en una especie de restaurante, ya lo vimos, ya lo dijimos, registrarse en una página de internet, pero ¿cómo se llevará a cabo la supervisión, sobre todo en bares, en antros, en salones de fiesta, para que, en efecto, las medidas a las que dicen que se van a comprometer sean cumplidas? Porque me parece que no es una tarea sencilla, sobre todo por el tipo de personas y las actividades que ahí realizan. Claro, justamente porque en este momento y en un futuro cercano no se les permitiría abrir como bares, ni como discotecas, ni como salones de fiesta para eventos grandes, etc. Es que con el fin de que no se pierdan más empleos, les estamos dando la oportunidad de que se conviertan en un restaurante, con las medidas específicas, a través de Dios, que es un restaurante. ¿Cómo lo estamos supervisando? Bueno, esto se está haciendo el INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa, está haciendo constantes revisiones en todos los establecimientos de la ciudad para justamente monitorear que se estén cumpliendo estas medidas. Y además, este es un programa que lo discutimos con las alcaldías y lo estamos llevando también a cabo junto con ellas, y ellas nos ayudarían también en esta supervisión. Por supuesto, los canales para que los vecinos, y eso es algo que nos ayuda muchísimo, si notan que algún establecimiento no está cumpliendo con las medidas o no está cumpliendo con el giro en el que se comprometió o el que hizo el trámite para convertirse en un restaurante, pues... ¿Eso a quién se lo tendrían que reportar? Y el reporte sería sobre solamente si tienen casos positivos o semanalmente les tienen que reportar que no hay casos positivos o los que pudieran tener. Esto es solo para las empresas que tienen más de 100 empleados. Es un porcentaje de sus empleados, es el 3% de sus empleados de su planta laboral de manera semanal. Esto lo tienen que reportar al sitio empresasresponsables.cmx.gov.mx o bien directamente a Locatel. La gran mayoría ha optado por hacerlo por vía de Locatel. Y lo tienen que reportar únicamente... Bueno, el número total de pruebas que hacen, pero solo los datos de los casos positivos, porque a ellos se involucran en este programa que mencionaba en el audio la gesta de gobierno que pusieron hace un momento, que es el programa de detección, de protección y resguardo de casos positivos de sus contactos. Entonces nosotros, por medio de Locatel y de servicios de salud, les hablamos, los buscamos, les pedimos que por favor se mantengan en aislamiento y les ofrecemos los programas de ayuda para que puedan permanecer en casa esos 15 días y a sus contactos, igual los buscamos y les podemos ofrecer una prueba para que también se puedan aislar y tengan la certeza si hay alguna complicación, bueno, que puedan ser atendidos en algunos de los hospitales COVID en la ciudad. Mariano, rápidamente, porque se nos saca el tiempo, pero no quiero dejar de platicar contigo para hacerte esta pregunta. Empresas de menos de 100 empleados que tengan uno o más casos positivos de COVID-19, ¿con quién se tienen que reportar? ¿Qué tienen que hacer? Si bien no es una obligación que ellos realicen pruebas, pero si fueron responsables, si lo hicieron y tienen detectado un caso positivo, les pedimos que por favor nos hablen a Locatel, que es el 55, 56, 58, 11, 11. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien, Mariano, muchas gracias. Pues entonces nosotros estamos pendientes. Muy importante instar a que, o sea, una vez que estas medidas sean implementadas por los establecimientos, debe de haber una responsabilidad ciudadana para cumplir con las medidas también. Muchísimas gracias. Esa es una responsabilidad de todos y hay que seguir cuidándonos. Seguir cuidándonos y cuidando a todos. Muchísimas gracias, Mariano, y con nosotros vamos a ver más.